Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes para todos, un saludo, un saludo muy especial a todas las familias que hoy se unen a través de la radio, estas redes sociales, el internet para este espacio de encuentro con el Señor Jesús. Hoy amigos vamos a empezar un nuevo ciclo con la hora con Cristo. Yo los invito para que pongamos toda nuestra atención, todo lo que podemos aprender de este espacio para tener una experiencia de encuentro con Jesús, un Jesús como les he dicho yo en otros momentos, un Jesús cercano, amoroso, un Jesús que quiere lo mejor para todos. Los invito entonces para que antes de dar inicio al tema de hoy, le pido el favor a Lucy de la presentación. Aquí vamos cuadrando. Muy bien, perfecto. Así estamos ya bien organizados. Muchas gracias a Lucy que es una de las personas voluntarias de aquí de la radio que nos colabora a aportar parte de su tiempo para que este ministerio vaya, vaya creciendo cada día más. Yo te invito amigo para que nos dispongamos a tener este encuentro con Jesús, maestro de vida, un Jesús que quiere lo mejor para todos. En este tiempo de cuaresma que hemos iniciado desde el miércoles pasado cuando se nos hacía esa invitación a vivir la transformación, la conversión de vida. Cuando se nos decía conviértete y cree en el evangelio, déjate, déjate tocar por Jesús, déjate transformar por él. Permite que tu vida sea diferente de acuerdo a la propuesta, el proyecto que el Señor te está dando, te ofrece a ti, a todos nosotros. invocamos la presencia del Espíritu en esta tarde, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos siga transformando. El Espíritu de Jesús que está en nosotros nos haga hombres, mujeres, renovados, transformados, volver a nacer. Gracias Señor porque a través de tu Espíritu nos invitas a vivir la conversión del corazón. Vienes a nuestro encuentro, nos abrazas con el amor, con el perdón, con la paz. Vienes a liberar, a sanar, a restaurar nuestras vidas. En tus manos Señor ponemos todas las personas que se unen hoy a través de estos medios, tantas familias, tantos amigos y hermanos en estas comunidades de fe. Que tu palabra Señor sea alimento para el camino, que tu Espíritu de santidad toque lo más profundo de nuestro ser, que nos haga nuevas criaturas. Espíritu Santo ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo ilumínanos y santificanos. Amén. Bueno amigos, pongámonos los ojitos y vamos entonces a empezar hoy este encuentro con Jesús. Esta hora es una hora muy corta. La semana pasada habíamos hecho una reflexión sobre lo que es la cuaresma a partir de del mensaje del Papa Francisco para la cuaresma de este año 2022. La invitación del Papa es a dejarnos siempre tocar por el Señor Jesús, a transformar el Señor quien es lo mejor para todos. Entonces vamos hoy a tener el primer tema, el tema de hoy, un judío, Jesús, judío de Galilea. Yo les cuento que este trabajo que vamos a hacer tiene un texto, un texto como el texto que trabajamos el año pasado. Este texto se llama Jesús, aproximación histórica de un sacerdote español, un jesuita José Antonio Pagola. Y ahí vamos a tomar del libro de Jesús, aproximación histórica. Vamos a tomar estas reflexiones, estas catequesis para tener esa cercanía más con Jesús. Si usted quiere conseguir el texto, pues es fácil de comprar. Usted entra a una de estas aplicaciones de compras donde se compran una cantidad de cosas. Hay una muy famosa a la que usted puede entrar y pedir el libro y se lo llevan a su casa. Es una buena inversión, es un texto aprobado por la iglesia, un texto de teología, un hombre que es experto en Jesús. Y nos transmite un mensaje. Ese mensaje yo quiero también hoy compartirlo con usted. Entonces vamos a trabajar hoy un primer tema. Tiene dos partes. Vamos a ver la primera. Jesús, un judío de Galilea. ¿Cuál es el objetivo, muchachos? Qué bueno que cada encuentro tenga un objetivo. Hoy vamos a tener un objetivo muy claro, aprender sobre la sociedad, sobre el ambiente en el que Jesús vivió. Jesús es un hombre de carne y hueso que hay que ubicarlo en un lugar, en una época, en un contexto histórico, en una sociedad, con unas costumbres, una situación socioeconómica, política, militar, una situación bien interesante para darnos cuenta de de el mensaje que Jesús quiere dar a partir de esa situación social que le tocó vivir a él. Muchachos, para comprender mejor el mensaje de Jesús, su forma de relacionarse con las personas, es necesario entonces conocer cuál fue el mundo que le tocó a Jesús vivir. La sociedad en la que estuvo Jesús injertado, el ambiente cultural, religioso, social. Entonces, a partir de ese contexto histórico, social, cultural, nos vamos a dar cuenta de del por qué Jesús habla, del por qué Jesús actúa de una forma muy determinada, muy puntual. Entonces, es importante darnos cuenta quién es este hombre Jesús de Nazaret. Y lo primero que vamos hoy a recordar es es esto. Aquí vamos a tener una pequeña presentación, algo muy sencillo. Usted en la, en la, en el, en su computadora o en su celular va viendo la presentación. Algunas cositas, elementos para que se nos vayan quedando. Entonces, lo primero que hoy vamos a recordar es que a Jesús le dieron un nombre. El hombre llamado Jesús, Yeshua, se llamaba así el personaje que, que nos ha estado marcando nuestra vida. Tiene un nombre, no es un ser anónimo y el nombre dice mucho de este hombre. Jesús, el nombre de Jesús, Yeshua, traducido significa Jesús, salva. Los nombres tienen un significado. El nombre, queridos amigos, se pone desde el momento de la circuncisión. Cuando el niño nace, su padre lo lleva para el rito de la circuncisión como para, para ingresarlo, hacerlo parte del pueblo de la alianza, el pueblo de Israel. Y en ese momento se le pone el nombre al niño. Y este niño va a tener un nombre con un significado bien importante. Jesús, Yeshua, que significa Yahvé, salva. El nombre de Jesús en la época de Jesús, valga la redundancia, es muy normal, es muy común, es como entre nosotros. ¿Cuántas señoras, cuántas mujeres se llaman María? Por montones. Yo acá, desde que llegué aquí a los Estados Unidos, aquí a nuestra parroquia, yo he conocido, usted no se alcanza a imaginar a la cantidad de señoras, de muchachas, de niñas que le pusieron el nombre de María. Y usted no se alcanza a imaginar la cantidad de señores, de muchachos con el nombre de José o de Jesús. Eso aquí, aquí en nuestra parroquia, y seguramente en su parroquia también hay una cantidad de María, de Jesús, de José. Es algo muy normal, un nombre muy común. Entonces, eso mismo le pasa a Jesús en su época. Hay muchas, muchos hombres que se llaman Yeshua. Entonces, para poder identificarlos, para poder identificar a un Jesús de otro Jesús, a un Yeshua de otro Yeshua. Entonces, le decían, este es Jesús, el hijo de José. O también para distinguirlo de otros, este es Jesús, el de Nazaret, el de Cafarnaún. Este es el Jesús, este es Jesús, el de Magdala, como, a propósito de Magdala, como María, María de Nazaret, María de Betania, María de Magdala, la famosa María Magdalena. Entonces, como son tantos, tantos los hombres que tienen ese nombre, entonces, para distinguirlo de otros, se les tiene en cuenta el lugar de su nacimiento, o el lugar de su vivienda, en el lugar donde vive. Es muy importante para un israelita, para un oriental, saber de dónde es la persona, o a qué familia pertenece. Más que saber o distinguir a una persona por sus rasgos físicos, o por su personalidad, o su carácter, o temperamento, para un oriental, era muy importante saber de dónde es esta persona, de qué familia, a qué tribu pertenece. Si pertenece a la tribu de de Judá, o a la tribu de Benjamín, o a la tribu de Naphtalí, etcétera, etcétera. O de qué lugar es. Ah, este, este hombre, este hombre es de Betania. Este hombre es de Jerusalén, o es de Samaria, es una samaritana o un samaritano. Entonces, yo los invito para que en este espacio de la obra con Cristo, tengamos un encuentro personal con Jesús, a través de qué? De la palabra de Dios. Este es el, esta es la herramienta más importante que vamos a tener aquí en la obra con Cristo, como lo hemos hecho siempre. Hablamos de Jesús, conocemos a Jesús, a través de qué? A través de su palabra. Por eso, qué bueno sería una invitación con todo el cariño, que en su casa, que cada uno tuviera a la mano la sagrada escritura. Ah, cuál, cuál Biblia puedo conseguir? Pues la que usted pueda, de acuerdo a su, a su situación económica, hay Biblias con la traducción X, Biblias de estudio, hay otras Biblias con una traducción muy sencilla, fáciles de entender, cada uno pues mira de acuerdo pues a su necesidad, a su situación económica. Entonces, qué nos dice la palabra de Dios? Entonces, vamos a buscar San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Vámonos como para estos textos que escuchábamos por allá en la Navidad, estos textos tan maravillosos y que nos hablan de una forma muy especial sobre los orígenes de Jesús. Y entonces nos dice Mateo, capítulo 1, verso 21. Vamos a mirar, a ver si estas gafas me sirven hoy. Estamos ya un poquito segatones. Dice el texto, Mateo 1, 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Son las palabras del mensajero divino a José, a José de Nazaret. El niño va a tener un nombre, Yeshua, que significa Yahvé salva, Dios salva. Esa es la, eso es lo primero que vamos hoy a aprender en esta obra con Cristo. El nombre de Jesús tiene un significado hermoso, Yahvé salva. No salva el otro, no salva María, no salva Pedro, no salva el profeta Jeremías, no salva Moisés, no salva Abraham, no. El que salva es Jesús de Nazaret. Vamos a buscar otra cita. En el mismo evangelio de San Mateo, Mateo 2, 23. Mateo 2, 23. ¿Y qué nos dice Mateo 2, 23? Y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Será llamado Nazoreo, será llamado Nazaret. Entonces, Jesús, este hombre que durante toda su vida, su infancia, su adolescencia, juventud, ya como adulto, vivió en Nazaret. Entonces, por eso al Señor se le dice Jesús de Nazaret. Inclusive, hay una película muy famosa, muy famosa, llamada así, Jesús de Nazaret, para que en estos días de cuaresma la busquen, la puedan adquirir fácilmente en las redes, en el internet, y un fin de semana, se sientan a ver Jesús de Nazaret. Es una película muy bella, un poco extensa, pero nos les puede iluminar sobre lo que es el ministerio público de Jesús. Inclusive, hablan desde sus orígenes. Entonces, Mateo nos habla de un hombre llamado Jesús. Jesús. Su nombre significa llave salva y también nos dice que es ubicado en una pequeña aldea llamada Nazaret, Jesús de Nazaret. Vamos a irnos ahora para el evangelio de Juan. Este texto bellísimo de Juan, capítulo 1, verso 45, 46. Vamos a buscar. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas lo hemos encontrado. Jesús. Ojo, muchachos. Jesús, el hijo de José. Mire que acá, acá se está distinguiendo a Jesús, a Yeshua, de otros Yeshua, de otros Jesús. El hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, de Nazaret puede haber cosa buena. Imagínese pues, hemos encontrado al que estábamos esperando y le dan un nombre propio. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. No dicen que es el de Cafarnaún, que seguramente en Cafarnaún habían otros hombres con el mismo nombre. Vamos a buscar el evangelio de Juan. El mismo evangelio de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19. Y aquí nos vamos a encontrar con una escena dolorosa. Juan 19, 19, 20. Juan 19, 19, 20. ¿Quién nos dice el texto? Vamos a mirar. Vamos a buscarlo acá. Nos dice el texto. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde se había, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Lo más interesante es Jesús, Jesús, el Nazareno. Así lo van a llamar al Señor Jesús, el Nazareno. Muy bien, muchachos. Entonces, estamos dándonos cuenta de que el Señor Jesús va a recibir una herencia con su nombre, una tradición del pueblo de Israel. Este Yeshua hace referencia a un personaje muy importante en la historia del pueblo de Israel, que fue Josué. Entonces, Yeshua viene de Josué. Este nombre Jesús viene o tiene un origen en otro nombre llamado, muy conocido por todos, Josué. El famoso Josué, el compañerito de Moisés en la travesía por el desierto. Entonces, el Señor Jesús ya ve, salva. Ya luego vamos a mirar qué es lo que salva el Señor Jesús. Jesús, el hijo de José, para distinguirlo a él de otros Josés, de otros Jesús. Jesús de Nazaret. Y también vamos a aprender hoy algo bien importante. Y vamos a ir al evangelio de Mateo. Vamos otra vez. Vamos hacia atrás. Vamos a buscar Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo 13, 54 y siguientes. Mateo 13, 54 y siguiente. Nos dice el texto. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga. De tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? No es este el hijo del carpintero. No es este el hijo del carpintero. Y ya saben en Nazaret, ¿Quién es el carpintero más famoso? Pues don José. Entonces, hoy Jesús ya ve, salva. Jesús Jesús, el hijo de José. Jesús, el de Nazaret, pero también Jesús, el hijo del artesano. Jesús, el hijo del carpintero. Jesús hace parte de una familia de personas expertas en el arte de la construcción, de casas, de muebles, de todo lo que tiene que ver con la madera y con la construcción. Es como, como los constructores de hoy. A lo mejor usted tiene su esposo y su esposo tiene ese conocimiento, conocimiento, esa habilidad, esa destreza de hacer casas. Casas de madera, pues Jesús es el hijo del carpintero, del encargado de arreglarnos el techo de la casa, el encargado de arreglarnos la mesita que se rompió. Ese es Jesús. La sencillez de Jesús de Nazaret, muchachos, tan impresionante. No es un Jesús que es de una ciudad importante o de una familia importante. Es un campesino. Ese título tan bello que podríamos darle a Jesús. Yo les, yo les confieso que a mí personalmente como sacerdote me gusta más ver a Jesús como un campesino, un Jesús obrero, un Jesús trabajador, un Jesús que que se hace cercano a la gente. Cuando yo le doy el título a Jesús como rey, por ejemplo, ese título que que aparece en algunos textos de la de los evangelios, pero que realmente el Jesús que queremos conocer, el Jesús de carne y hueso, no, no, no tiene nada que ver con ese título de rey. Y esto lo vamos a mirar ya luego, más adelante, con un texto que vamos a trabajar ya enseguida. Un Jesús carpintero, un Jesús que hace parte de ese conglomerado de trabajadores, de obreros, un Jesús que tiene las manos con callos. Jesús no tiene las manos delicadas, porque se ha dedicado a otras artes o a otros trabajos, no. Jesús, yo me imagino un Jesús curtido por el sol, un Jesús con la piel quemada por el sol de ese oriente medio, un Jesús con las manos llenas de callos, con cicatrices, porque seguramente se cortaba, llegó a cortarse los dedos o la mano, por lo que él hace, por lo que le tocó trabajar. Ese es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, queridos amigos, es un hombre que que hizo parte de del imperio romano. A Jesús lo vamos a ubicar en la época del imperio romano. Si usted observa el mapa aquí con la flechita, vamos a ubicarnos. Acá está lo que es Israel, aquí le estamos señalando. Acá está la ciudad de Jerusalén, Nazaret está más al norte, lo que es la Galilea. Todo lo que vemos acá en color verde son los territorios del imperio romano. Acá está la capital del imperio, digamos que es el centro, el foco donde está concentrado todo el poder del imperio. Acá está la ciudad de Roma, la antigua Roma. Y acá en una pequeña aldeita sencilla habitada por campesinos, por labriegos, está Nazaret. Jesús hace parte de todo ese gigante que es el imperio romano. El Señor está en una pequeña aldeita llamada Nazaret. Israel, el pueblo de Israel para el año 63 antes de Cristo fue ocupado por las fuerzas romanas, por las fuerzas imperiales. El Señor Jesús va a estar en la época de dos emperadores muy importantes. El emperador César Augusto. Aquí tenemos una escultura de César Augusto. Y aquí está otro señor. El emperador Tiberio. Entonces, dos emperadores. César Augusto y el emperador Tiberio. Entonces, al Señor Jesús le tocó este emperador. El emperador César Augusto va a mandar a otro personaje muy conocido en la historia de Israel. Es el general Pompeyo. Acá está el busto de Pompeyo, un general muy importante. Entonces, el emperador César Augusto envía las tropas, las legiones a la Palestina. Se van a apoderar de lo que es Israel. Y allí van a consolidar, digamos, el poder. El poder imperial va a dominar Galilea, Judea, todas las regiones que hacen parte de Israel. En el año 63, entonces, Palestina se va a convertir, entonces, en una colonia, en una pequeña colonia del Imperio Romano. Es decir, van a estar sometidos al emperador. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret va a tener conocimiento de esta realidad. Su pueblo, igual que en el pasado, va a estar sometido a otros. Recordemos, el pueblo de Israel sometido en Egipto. El faraón va a dominarlos. Ya luego, cuando se da el éxodo, regresan a la tierra, pasan los años, pasa el tiempo y llegan los asirios y luego llega Babilonia y luego llegan los persas, los griegos, los romanos. Entonces, la historia del pueblo de Israel, amigos, queridas familias, va a estar siempre, digamos, tocada por poderes, por fuerzas externas que llegan, invaden la tierra, se generan movimientos, revoluciones, muertes, empobrecimiento. La historia se repite cuando un pueblo más fuerte se impone sobre otro. El pueblo de Israel termina esclavo, exiliado, pierden su libertad, su tierra. Recordemos, y ya lo habíamos dicho en otro momento, que para una israelita la tierra, la tierra es importantísima, así como tener hijos, tener una gran descendencia, para una israelita la tierra es algo sagrado, porque es lo que ya ve, lo que su Dios les ha dado, les ha prometido, la promesa que Dios, que el Señor le hace a Abraham, te voy a dar una tierra, esa tierra va a ser tuya para tu descendencia. Entonces, nace Jesús y cuando nace Jesús ya su tierra, su país está sometido a uno más fuerte, al imperio romano. Jesús sabía que los romanos eran ya los dueños de Galilea, que dominaban el mundo. Si usted vio ahorita el mapa, se puede dar cuenta de todos los territorios ocupados por el imperio romano, el dominio. El dominio era muy fuerte. Entonces, Jesús, Jesús, es un hombre que, digamos, nunca tuvo contacto con el emperador de Roma. Jesús no conoció a César Augusto ni a Tiberio. Pero sí, lo vio, los veía en las monedas. César Augusto y el emperador Tiberio y los otros nunca tomaron la decisión de ir a conocer Israel ni Palestina. El emperador César Augusto nunca estuvo en Galilea, no conoció a los campesinos de Galilea, no les interesaba porque ellos estaban en el lugar del poder, con su zona de confort, desde el dominio, que se iban estos hombres a dar la tarea, el viaje, de viajar desde Roma hasta Jerusalén. Ese largo camino, ese recorrido tan extenso para ir a ver una cantidad de gente pobre, empobrecida por el imperio, explotada, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, los romanos tenían la costumbre, queridos amigos, de que cuando llegaban a una tierra, llegaban con sus tropas, con sus legiones, sus generales, invadían, saqueaban, asesinaban, convertían a muchos en esclavos y luego se iban. Pero dejaban a un responsable que dirigiera los destinos, digamos, de del territorio conquistado. Entonces, cuando César Augusto envía a Pompeyo en el año 63, a lo que es el actual Israel, a esa zona de la Palestina, va a dejar a alguien al mando. Y ese personaje va a ser recordado por la historia, por los israelitas, como un personaje terrible, un personaje llamado Herodes el Grande. Este personaje, un hombre que no era propiamente israelita. Herodes el Grande es un asmoneo, es como un extranjero, no es propio del pueblo de Israel. Se hace un rey vasallo, el emperador César Augusto lo nombra a él para que esté al frente de lo que es Israel, Palestina. Él va a gobernar todo ese territorio, esa colonia. Va a estar sometido a lo que diga el emperador de Roma. Entonces, Herodes el Grande se convierte en un servidor de los emperadores. Y como este hombre, Herodes el Grande, es un hombre ambicioso, deseoso de poder, empieza a congraciarse con los emperadores. Y entonces va a rendirle culto de adoración, porque el emperador en la Roma antigua es considerado un dios. Se diviniza al emperador y entonces todos los romanos tienen que rendirle culto, bajar la cabeza ante el dios emperador. Entonces Herodes el Grande va a estar sujeto a Tiberio, le va a edificar una ciudad y le va a dar el nombre de Tiberiades, cerca del lago de Genesaret. Entonces Jesús, el campesino de Nazaret, el hijo de José, el artesano, va a saber sobre Herodes el Grande, aunque no lo va a conocer propiamente, no lo va, no va a tener ningún tipo de referencia con él desde la parte física, una relación cercana, sino que lo va a estar, lo va a escuchar, lo va a oír hablar de ese Herodes, de ese Herodes que quiso tantas cosas por congraciarse con el emperador. Entonces Jesús conoce muy bien lo que está pasando. Entonces Tiberiades, la ciudad que va a crear Herodes el Grande, se va a convertir en la capital de la Galilea. En la época de Jesús Tiberiades, que está cerca del lago de Genesaret, se convierte en la capital de Galilea y allí Jesús va a estar, va a estar allí presente. El niño Jesús, el adolescente Jesús, el joven Jesús va a tomar conciencia de la situación de su país, de su nación, de su pueblo, de su raza, que va a estar sometido al emperador romano. Entonces ese es el contexto histórico, político, en el que Jesús va a estar presente. En la época del imperio romano van a surgir ciudades muy importantes, la principal ciudad, como les decía ahora, va a ser Roma, que es la capital del imperio. Por ejemplo, surgen otras ciudades muy importantes, por ejemplo, como Alejandría, en lo que es el actual Egipto, Corinto, Éfeso, Atenas, ciudades bien importantes en el imperio, pero digamos la que tiene el primer lugar es la ciudad de Roma, la ciudad eterna. En las grandes ciudades es donde se va a concentrar entonces el poder, el poder civil, el poder económico, la cultura, mientras que en el resto del imperio van a estar los campesinos, van a estar las personas que tienen que, digamos, matarse para poder contribuir con los impuestos al emperador, son los que sostienen, digamos, las grandes ciudades. Esa es la situación. Grandes ciudades poderosas, donde la élite va a estar allí, las autoridades civiles, religiosas, el poder económico se va a generar en estos grandes, en estas grandes urbes. Mientras que Nazaret es una pequeña aldea de unas cuantas familias campesinas, pobres, que tienen que sobrevivir. El imperio romano también, amigos, se va a caracterizar por las grandes construcciones, las vías, los caminos. Entonces, los emperadores se van a dedicar a construir grandes monumentos en honor a los dioses, que cuentan las glorias del panteón, los dioses griegos, los dioses romanos, el arte, el lujo, la buena vida, la corrupción. Todo eso se va a juntar en estas grandes ciudades que van a estar conectadas por caminos, por vías, de modo de que el comercio fluya y las legiones, el ejército romano pueda tener control sobre todo el imperio. Entonces, las vías y allí va a aparecer una vía muy importante, que es la vía o el camino del mar. Y dentro de la, dentro de, en este recorrido de la vía del mar, está Galilea. Y allí está cerca Zéforis, una ciudad muy importante en la Galilea. Y por este camino, la vía al mar, van a llegar de oriente y de occidente, los comerciantes. Entonces, Galilea, lo que es todo el territorio de Palestina, se va a convertir en un punto muy importante de los pueblos del desierto y los pueblos del mar. Y por allí van a pasar las caravanas que llevan mercancías de oriente a occidente. Entonces, el imperio romano va a ver que esta zona, lo que es el actual Israel, la Palestina, la Galilea de aquella época, se convierte en un espacio muy importante, porque por allí van a pasar, digamos, las caravanas, el comercio, todo lo que consumen las grandes ciudades. Todo eso, el Señor lo va a ver. Todo eso, Jesús, yo me imagino al joven Jesús viendo las caravanas de camellos, llevando y trayendo mercancías de oriente a occidente, el comercio, el manejo del dinero, los extranjeros, personas que van y vienen. Ese es el Jesús. El Jesús de carne y hueso al que usted y yo estamos siguiendo que lo ubicamos, amigos, en un contexto social. Lo cierto es que este personaje, Herodes el Grande, va a construir, entonces, como les decía, ciudades importantes como Tiberiades. Aquí quedan las ruinas de lo que fue la ciudad antigua. Aquí vemos una imagen y aquí vemos ahora la ciudad de Tiberias o Tiberiades, la ciudad moderna. Ya no tiene nada que ver con lo que Jesús vio. Les decía ahora que cada emperador, cada general cuando obtenía un logro de guerra, de conquista, pues le mandaban a construir un monumento para que recordaran los triunfos, las batallas, las riquezas que fueron obtenidas con la fuerza de la espada, la sangre. Entonces, Herodes, Herodes el Grande, el emperador de Roma, los generales, el ejército, van a controlarlo todo. Y todo gira en torno al poder. Y todo gira en torno al soberano. Y todo gira en torno a la autoridad. Y hay de aquel que se ponga en contra de la autoridad del emperador, porque va a salir Herodes el Grande a calmar todas estas revueltas civiles, sociales, todos estos movimientos que van a estar deseando libertad, autonomía, recuperar la dignidad, que no vuelvan a estar sometidos bajo ninguna, ningún monarca. Lo cierto es que el pueblo de Israel lamentablemente va a estar sometido al emperador romano y la historia va a ser siempre la misma. Personajes que van a estar siempre deseosos, de poder, la ambición que juega un papel tan importante en estos personajes, ese deseo, esa hambre, esa hambre de de querer estar por encima de los demás. Yo les presento aquí para ir ya terminando con el texto de hoy, este mapa, un mapa muy sencillo, de las regiones en la época de Jesús, Palestina en tiempos de Jesús, después de la muerte, muchachos de Herodes el Grande, van a llegar pues sus hijos, de pronto dentro de dentro de ocho días en el próximo encuentro con esta hora con Cristo, vamos a hablar un poquito más sobre Herodes, la personalidad de este señor, de este personaje, y vamos a darnos cuenta de todo el mal que hizo. Al ir finalizando ya, porque nos faltan ya diez minuticos, yo los invito para que tomemos este texto del Evangelio de Marcos, este texto nos puede iluminar sobre la mirada que tiene Jesús sobre el poder. Dice así San Marcos, capítulo diez, del cuarenta y dos al cuarenta y cuatro. Pero Jesús los llamó y les dijo, saben que entre los paganos, los que son tenidos por gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús lo tenía muy claro. Jesús sabía quién era él, cuál es su tarea, cuál es su misión. Jesús conoce muy bien la situación social, política, económica, religiosa. Jesús conoce el contexto donde él está. Él escucha, él ve, él observa. Él empieza a interpretar, a hacer lectura de fe de lo que es su país o su nación, su pueblo, su tierra. Y es allí cuando le dice a sus discípulos entre ustedes, entre ustedes, tiene que ser esto diferente. Ustedes no pueden continuar con esta cultura del poder, del buscar siempre el privilegio, del querer estar por encima de de los demás. Eso, eso Jesús de Nazaret lo tiene muy claro. Y nosotros como cristianos, como sus seguidores, como personas de fe, no podemos perder como el rumbo de nuestro seguimiento hacia él. Y poner a Jesús siempre como modelo, como paradigma para nuestra vida. Vamos siempre a tener esa tentación de querer estar por encima de los otros, de querer controlarlo todo, inclusive de de obtener nuestros deseos a costa de dolor, de sufrimiento, de lágrimas. Pues esa tentación hay que superarla, hay que aprender, queridos amigos, a a manejar la autoridad o el poder que se nos ha dado y nunca perder el el rumbo, el llamado y la vocación que el Señor nos hace para no buscar, no buscar ser servidos, sino ser servidores de los demás. Hagamos esta oración de Luis Espinal, sacerdote jesuita. Gastar la vida, gastar la vida. Jesucristo ha dicho, quien quiere economizar su vida, la perderá. Y quien la gaste por mí, la recobrará en la vida eterna. Pero a nosotros da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios, amén. Un abrazo para todos. Que el Señor los bendiga, los acompañe, los llene de paz y de amor. Una buena tarde para todos. Radio Católica, unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.